La nueva plataforma de atención al público en el Centro Cultural Ricardo Palma ya recibe a los contribuyentes del distrito. Diligentes orientadoras explican a los vecinos la mejor forma de realizar sus pagos y formular consultas de manera fluida en las instalaciones ubicadas en la avenida José Larco 770. La disposición de las zonas de espera otorgan mayor comodidad a los usuarios que expresaron su satisfacción por la atención recibida a la que calificaron de rápida y eficiente. El horario continúa invariable, de lunes a viernes entre 8 de la mañana y 4 de la tarde. Sábado, en ventanillas de caja y rentas, de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Miraflores a su servicio. Miraflores recibe un nuevo reconocimiento internacional, esta vez el de Ciudad Árbol. La certificación fue entregada por el programa Three Cities for the World, que felicitó a nuestra municipalidad por el compromiso, además, de cuidar sus 26.000 árboles en más de 75 parques y o áreas verdes de nuestro distrito. Este galardón resaltó el hecho que en 2021, por ejemplo, la actual administración Edil plantó 990 árboles en nuestra jurisdicción. Miraflores, Ciudad Árbol. La semana de la actividad física se vivió intensamente en Miraflores. Se desarrolló un variado programa que incluyó una entretenida clase de zumba, motivando a nuestros vecinos a ejercitarse. En la explanada del Complejo Deportivo Municipal Niño Héroe Manuel Bonilla, un instructor especializado dirigió rutinas para mejorar la salud física y mental de los participantes. Miraflores promueve el deporte y la recreación. La Municipalidad de Miraflores ofrece dos exposiciones artísticas. En la Sala Luis Miroquesada Garland se exhibe Esteban Mariño, un fotógrafo itinerante en Pasco, Junín, Ayacucho y Lima, 1903-1931, con 110 fotografías originales de época. Va hasta el 30 de abril. En tanto, en la Sala 770 se presenta María Duerme, de la escultora Camincha Mulanovich. Son nueve esculturas elaboradas con cera de abeja. Los esperamos hasta el 24 de abril. Puede visitar ambas de lunes a domingo entre 10 de la mañana y 9 de la noche. El ingreso es libre, Miraflores Escultura.